Y veo que hay otros candidatos acá, hay otras personas de otros partidos. Yo quisiera que viniera a estrecharle la mano al presidente. A lo mejor usted no ha hablado nunca, a lo mejor están peleados. ¿Por qué no levanta su mano y oramos por el presidente y la primera dama? Le quisiera pedir a Salvador Marralla si puede venir acá con tu esposa. Venga para acá. Vamos a tener unidad. Tenemos que comenzar con el liderazgo. Tenemos que comenzar, venga para acá. Si pase por acá, por favor. Venga, venga para acá. Hay alguien más si está vanegas acá. O otros candidatos si están acá. Opositores políticos. ¿Por qué nos echamos la mano? Al final de todo, somos hondureños. Y la gloria es para Jesús. No vamos a derramar sangre más. Mucha sangre se ha derramado en Honduras. Es tiempo de reconciliación nacional. Es tiempo de reconciliación nacional. ¿Hay algún otro candidato? Presidente. ¿Hay alguien más? ¿Alguien para allá? ¿Alguien para allá? ¿Hay alguien más acá? Edras, amado López. Edras. Venga, un aplauso para Edras. Edras, muchas gracias. Venga, venga. Toda la gloria y al mar. Muchas gracias. Venirán. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero decirle algo, pueblo. Quiero decirle algo. Muy importante. ¿Cuántos de ustedes, como hondureños, se gozan en su corazón al ver diferentes partidos políticos? ¿Diferentes? ¿No los oigo? Una de las cosas que quiere ver, señor presidente del pueblo, es unidad. A lo mejor ustedes no están de acuerdo en las políticas del presidente. Y a lo mejor usted no está de acuerdo con usted. Pero lo más importante, podemos estar en desacuerdo y amar Honduras. Podemos estar en desacuerdo. No los oigo al pueblo cristiano. Podemos estar en desacuerdo. ¿Hay alguien más? Presidente aquí, más llamo. El presidente del Congreso, por favor, si está acá. El presidente del Congreso, venga para acá. Más fuerte ese aplauso, por favor. Fuerte, fuerte, por favor. Creo que, que, yo quiero que cada uno de ustedes se tome de la mano. Hay más testimonio, ahorita lo tomamos.